La familia para ellas ha sido priorizada, pero hoy también nos aclaran lo difícil que ha sido poder ejercerlo y ser bien recibida desde casa. Oye, no me gustaba que mi papá me viera así. Creo que la portada de Playboy estuvo en el momento indicado, porque si en aquel entonces lo hubiese hecho, no hubiese podido regresar a verle la cara a mi papá. Una más una son dos, con esto pago esto, pago esto. Y lo que siempre me enseñó mamá, cómprate una casa. Había perdido mi casa y estaba viviendo en mis 50 metros, donde vivo ahorita, porque yo pagué estos 50 metros con tortas y con esta revista. Mamá, voy a salir en una revista, ¿sabes? Es como que, ay, Karina, otra vez en una revista. Pero ya poco a poco eso se ha ido manejando. Mi papá es español, me apoya, pero lo ve, por ejemplo, cuando veo una revista, tú ve, un revivín y la ve, me dice, concha la esfandrota, pero tú estás desnuda aquí. Yo, papá, no estoy desnuda, pero hoy, claro que estás desnuda, ¿sabes? Se pone como, yo, papá, ven para explicarte, ¿desnuda qué se te ve aquí, qué se te ve aquí? Bueno, pero prácticamente se te ve y yo, no, papá, no se me ve todavía, no se me han visto estas partes. Y entonces, ¿sabes? Es un poco difícil y me perjudica y hoy por hoy me perjudica. Tuve que lidiar un poco con mi padre, un hombre chapado a la antigua, como dicen, pues, bueno, sí, el arte, pero hasta cierto punto, ¿no? Yo puedo ver, como te digo, ¿no? Yo puedo ver una artista que se desnuda en una película y me parece hermosísima y bella e importante, pero, ah, esta es mi hija, ¿no? Comprender al otro un poco en su posición y, bueno, y esperar que ellos lo comprendan a uno. No tenemos que tener una actitud de alejar a la gente, sino de hacer descubrir todo lo bueno que hay en la persona. Eso fue lo que hizo Jesús con María Magdalena, porque a veces la mujer lleva un doble papel, un papel muy difícil en el trabajo y otro papel también difícil con su familia. Y en especial, aquellas situaciones especiales donde esas mujeres además son madre y padre a la vez. Al preguntarle a Mercedes Alaya sobre su familia y cómo se manejaría en el caso de que su hija tomaría sus pasos, esto fue lo que nos respondió. Lo que pasa es que mi hija pasa ahorita, le agradezco a Dios porque mi hija acaba de estar ahorita en la masacre que hubo en Houston. Ella estudió en esa universidad, fue cortada por el muchacho que cortó a las 14 personas y yo de verdad, hija, te amo, te adoro. Esto es horrible no poder compartir ahorita contigo por el problema de la visa, pero estoy contigo siempre de corazón porque nadie como tu madre te quiere, mi amor. Nadie está exento de los momentos difíciles. En los años 90, dos de las grandes actrices de la comicidad gozaban de una alta popularidad, gracias a su particular talento y sus grandes dotes de sensualidad. Yvette Domínguez y Yoconda Pérez, después de la salida del aire de Bienvenidos y con la apertura de un nuevo espacio de humor en el canal de La Colina, llamado Cheverísimo, fueron localizadas después de destacarse en la Radio Rochela. Éramos Yoconda y yo, las de Radio Rochela. Y así las dos nos fuimos a un programa que empezamos en Benevisión, que se llama Cheverísimo. Recuerdo que cuando fui a firmar el contrato, esto no lo sabe casi nadie, a mí me estaban dando más plata que Yoconda y yo dije, no, tenemos que ganar iguales. Si Yoconda se viene para acá conmigo, tenemos que ganar las dos iguales. Yoconda Pérez en 1997 se había convertido en una de las figuras más queridas de la comedia, gracias a su sketch, La Negrita Catanare. El sketch trataba de una particular cantante cubana que después de un performance bien característico, nunca lograba emitir ningún sonido, porque era siempre interrumpida por alguna información que causaba revuelo y desesperación en los asistentes, motivando a la suspensión del show. Y terminando con el popular, Agua que me quemo. ¡Hala, que se va la pasa! Finalizando una parodia del Miss Venezuela, imitando a la popular Viviana Gibelli y ya de regreso a su casa en el Juquito, sufre un accidente de tránsito que le causó un infarto cerebral por más de tres meses. Luego de ocho meses hospitalizada y de estar más de un año y medio en estado vegetal, empezó, gracias a un verdadero milagro y bajo la mirada atónita del equipo médico, su recuperación. Hoy, después de 16 años de muchas interrogantes, logramos contactar a Yoconda Pérez. Y a pesar de su notable dificultad para hablar, nos dio la más grande lección de vida. Todo el mundo piensa que yo estoy muerta. Epa, hay mucha gente que me dice que por qué yo no me atrevió. Yo también. Aquí estoy, aquí estoy. Por eso, yo me estoy muerto, por esto, por esto. Por eso, no me va a tener nunca. Yoconda es una mujer perseverante. Yoconda le dijo no a la muerte. Recuerdo que cuando me llamaron y me dijeron que Yoconda tuvo ese accidente tan horrible, los médicos decían en el hospital, ¿Quién es su amiga? ¿Quién sabe todos los secretos de ella? Cuando pasé y vi a Yoconda tirada allí en una cama con raspada el coco, el médico me decía, háblale. Y ve, yo le decía, Yoconda, amiga, tienes que levantarte de esa cama. No puedes dejarme. Éramos dos. Y ve, también que para mí ha sido como mi amada. Yoconda se compraba la falda azul y yo me la compraba negra, de la misma marca. Nos vestíamos igualitas. Y lo más impactante está por llegar. Espéralo al regreso. Después de que supiera hacerse... La misma manera se strawberry a la mujer. ¡Vamos a la gente! Gala. ¡Gracias.